Bueno, mi nombre es Marcelo Telechea, yo soy tecladista, pianista, hago producción musical también, producción sonora con teclados, sintetizadores, y en estos momentos estoy desarrollando lo que llamo coaching para tecladistas. ¿Qué es el coaching para tecladistas? Son sesiones en donde tratamos y focalizamos en el arreglo del tecladista, en su sonido, en el rol del tecladista dentro de una banda. Bueno, en este video les voy a estar presentando lo que se conoce como distribución de voces. Vamos a tomar como ejemplo el acorde de Mi menor séptima y el acorde de La menor séptima. Mi menor séptima, La menor séptima. Los elegí nomás porque me gusta cómo suenan. Esto se puede aplicar a cualquier cadencia, a cualquier relación armónica, en cualquier canción, relaciones de acordes, o sea, cualquier secuencia armónica podemos utilizar esta técnica. Habíamos hablado de la inversión del acorde. Bueno, pero la inversión del acorde nos mantiene en una posición cerrada del acorde. ¿Para qué nos sirve esta técnica? Es más que nada para posicionar el acorde, sacarlo de su posición cerrada y abrirlo a dos octavas, más o menos, en ese rango se va a ir moviendo. La que va a mandar va a ser mi mano izquierda, o sea, tu mano izquierda. Cuando hagas el arreglo, lo primero que vos tenés que tener en cuenta es que la mano izquierda va a ser la que elige la primera posición. Hay dos posiciones que nosotros vamos a tener y a considerar fundamentales. En un acorde de séptima, un acorde de cuatro notas, vamos a distribuir dos notas con esta mano y dos notas con la mano derecha. ¿Para qué? Para lograr que las dos manos estén uniformemente tocando un acorde. Esa es la idea. También tratemos de pensarlo como voces cantantes, o sea, como si fueran cantantes. ¿Para qué? Para utilizarlo en la conducción de un acorde hacia otro, cómo se conducen las voces de un acorde hacia otro. Pero bueno, vamos a hacer la distribución de las voces. Vamos a tomar en cuenta primero una posición que es primero séptima, en la mano izquierda. Es la que primero elige, es la que forma la base de lo que sería la técnica de distribución de voces. Entonces, tónica séptima. Acá tengo tónica séptima. En el mi menor, yo tengo tónica, tercera, quinta y séptima. Vamos a hacer tónica séptima. Y en la mano derecha voy a tocar el resto del acorde, completo el acorde. ¿Con qué? Con tercera y quinta. Esta sería una posición que yo puedo utilizar para empezar a generar la distribución de voces de una secuencia. La otra posición es la de utilizar tónica tercera con la mano izquierda y utilizar quinta séptima con la mano derecha. Esto que me permite lo siguiente, tónica tercera y quinta séptima. La tónica tercera yo también la puedo llevar aquí. Esta posición también yo la puedo utilizar. Vamos a ver qué pasa cuando combinamos con acorde, con el acorde de la menor. En este caso particular, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo, al acorde al que voy, está a una distancia de una cuarta o de una quinta, a mí lo que me conviene hacer es invertir las posiciones. Por ejemplo, si yo estoy usando tónica séptima, acá tercera quinta, de mi menor, y ahora voy a la menor, entonces no voy a usar tónica séptima, tercera quinta, de la. Lo que voy a hacer es cambiar la posición de la. Entonces, ¿en qué me va a quedar la? Me va a quedar en un tónica tercera. Entonces, va a quedar tónica tercera. Y acá yo tengo completo, digamos, con tercera quinta. Entonces, esta va a ser el la y este va a ser el mi. Entonces, primero va el mi y después el la. Entonces, este va a ser el mi y este va a ser el la. También puedo complementar este la con una novena. Y ahí es donde empieza a aparecer también lo interesante de este arreglo. Si yo complemento con una novena y le quito la quinta, a la. Fíjense lo que sucede con la relación entre mi y la. Y hablando un poco como en el video anterior, ¿no? De tratar de que las voces se muevan lo menos posible. Yo paso a la y la relación entre sol y si se mantiene. ¿No? Séptima, novena de la. ¿Sí? Tercera quinta de mi. Estas posiciones son las que nos permiten a nosotros. O sea, yo sé que tengo esta posición como posición segura. Y después las otras que son la posición que yo le llamo de costura. O sea, yo tengo que buscar esta posición o esta. Entonces tengo notas de paso, notas de costura que cosen esta posición con esta. Y ahí es donde viene el juego de estos dedos. Entonces ya tiene que ver más con cómo continúa el arreglo a partir de la distribución. Ahí es un pequeño ejemplo. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando el acorde está, por ejemplo, a una tercera? Porque dimos el ejemplo de un acorde que está en una cuarta. O sea, esto que cambia la mano izquierda, su posición, al estar en un intervalo al acorde al que voy, ¿no? A una cuarta. A una quinta. ¿Qué pasa cuando es una tercera o una segunda? ¿Puedo o no cambiar la posición? Entonces yo, por ejemplo, si estoy en mi y acá quiero ir a un sol, ¿no? A un sol más siete, yo podría hacer esto como posición en mano izquierda o podría hacer esto. Cualquiera de las dos. Eso es, depende de cómo venga la canción, qué viene después del acorde del sol y cómo lo voy a ir arreglando. Mi. Si voy al sol, hago esto. Y si voy al sol en posición de tónica tercera, tengo que completar con el rey con el Fa. Entonces... Miren esto. Acá invertí la posición. Hice esto. Esto también podemos hacer. Ahora de acá a acá a mí me permite ahí lo que yo llamo la costura melódica. Entonces... estoy yendo y viniendo por acá y aprovecho esta posición. ¿Sí? Bueno, espero que le sirva, que le sea de utilidad y que esto ayude a mejorar los arreglos que cada uno se propone.